Hola, yo soy Avira Sán. Tuve el privilegio de conocer a una bellísima familia de artistas en la ciudad de Cuenavaca, Modelo. En aquel entonces, el abuelo, pues ya pasaba de los 90 años, un hombre talentosísimo, un inmenso escultor y un inmenso dibujante, retratista, pintora, Loleo. Y finalmente falleció por causas naturales. Sin embargo, le hizo una serie de visitas a su hijo con el paso de los meses. Y voy a presentar las visitas que el anciano recién fallecido le hizo a su hijo. Primera visita. Su hijo tuvo la perceptividad primero de una visión global. Segundo, de una luz diferente. Tercero, de una mayor ligereza. Cuarto, de un pensamiento más abarcante. Y todo ello en un instante. Se trata de su papá haciendo todos los mejores esfuerzos para dejar perfectamente claro que Dios está presente evaluando nuestra vida. Que no podemos dejar pasar el amor. Pero que el amor no necesariamente tiene que estar expresado en sentimientos y emociones cariñosas. Sino que el amor derecho está expresado en nuestra vida misma. Como afirmando que nuestra vida es amor. En un lugar tan extraordinario se encuentra el anciano. De reflexión, en donde hay que cuidar muchos detalles. Se ve un ámbito muy amplio y lleno de promesas. Con una cercanía al infinito o a la eternidad. Con un poco de pena porque los ángeles o incluso los arcángeles que se encuentran presentes en ese plano espiritual de luz y los guías. Han determinado que él pase un tiempo que parece nombrado en la energía como cuarentena. Con duración de mes y medio en aquel entonces. Y en ese momento tratando de hacer claro que no se ha ido. Que no ha perdido un ápice de su experiencia. Que él ya había tenido o distinguido en vida. Que en el momento de ya no estar físicamente en este mundo. Él iba a estar en el lugar en el que se encuentra. No había visto en precognición. Que quiere decir conocimiento de futuro. Que está haciendo un auténtico análisis de conciencia. Le fue conseguido expresarse a la distancia. Como si él se extendiera en su presencia. Por sus méritos como artista. Por haberle otorgado a la humanidad la belleza del arte. Por haber sido un auténtico mensajero de Dios. En el contenido de la forma, la armonía y la belleza. Como escultor, dibujante y pintor. Que siempre existe un reconocimiento de los guías de luz. Para todos los seres humanos a través de cualquiera de las artes. En donde se consideren planos espirituales. Que todos esos personajes, los artistas, son categóricamente indispensables. Para hacer una demostración al género humano. De que es perfectamente evidente que Dios está gritando simultáneamente. A través de todas las disciplinas estéticas y artísticas. Que al momento de presentarse ante su hijo. El artista se encontraba en silencio. Y que ese periodo le iba a durar 45 días. Se ha dado cuenta de que va a tener que reflexionar mucho. Que va a tener que entrar en ejercicios espirituales. Que todavía va a quedar en los días espirituales. Algún tipo de reubicación o redireccionamiento espiritual suyo. Como consecuencia de la manera como él vivió su vida. Así que tales cuarenta y tantos días. No son el proceso espiritual. No son todo el proceso espiritual. Por el que él va a pasar una vez ya en planos espirituales. Después de la vida humana. O recién ingresado después de haber fallecido. En ese sitio se observa un coro. Que de suave no tiene nada. Y nada más está conformado por tres almas. Que son insólitamente fuertes esas almas. O tal vez no sea un coro. Pero esas almas están juntas. Hombro con hombro. Pero separados unos treinta o cuarenta centímetros uno del otro. Es un coro pero tan fuerte. Que dan verdaderamente pavo y terror. Esos personajes. Su color de ellos es blanco hueso. Parecen ser guardianes y es un coro. Pero parecen más guardianes que cualquier otra cosa. Allí hay una oración. La oración de los gustos. Segunda visita. Su hijo estaba platicando con un amigo. Voltea. Y su papá estaba ahí. Su papá estaba sintiendo que el mundo está de cabeza. Que tuvo la inmensa fortuna de ya no tener que ver capítulos futuros de la manera como se encuentra nuestra civilización. Que desgraciadamente los gobernantes de México por medio de compromisos con poderes ajenos y externos a los países. Han tomado la determinación de llevar a las poblaciones de los países latinoamericanos a la desesperación latinoamericanos. En escenario de gran injusticia. De los que ha tenido conocimiento en plano espiritual. A lo que vino en su segunda visita a su hijo fue a expresar estoy presente para dar el mensaje de que aquí en el hogar de la familia hay una parte de mi ser representada en mi obra artística. Aparte de que también ahí está mi familia. Nunca diré que soy desgraciado, pero podría ser más feliz si hubiera sido más un mensajero de justicia como humano vivo. Los guías me están permitiendo en parte, pero también me están sugiriendo, invitando de una manera diferente y respetuosa para que yo haga llegar comunicación de corazón a corazón hacia ustedes que son muy familia aquí en la casa. Mi mensaje, dice el anciano recién fallecido y el mensaje de los guías es que todo ser humano debe ser consistente en el amor, sumamente respetuoso de los compromisos de amor. Cercano a los compromisos de amor en la familia, pero al interior de la familia debe haber un ejemplo. El sentido de que cada quien deba poder motivarse emocionalmente, así que no requiera necesariamente de la presencia de los demás para sentirse bien. Es decir, cada persona debe sentirse automotivado por sí mismo y debe tener capacidad para desarrollar una autonomía cariñosa y amorosa cada quien al interior de la familia. Las palabras del artista fueron, no puedo más que agradecer la paciencia, la tolerancia, la compañía, la actitud de tolerancia que recibo durante mis últimos siete años de vida, dijo él, en donde comprendo que mis facultades fueron disminuyendo. Y me fui convirtiendo inevitable y absolutamente en contra de mi voluntad en alguien que no respondía adecuadamente. Así es que a ustedes, mi familia, les doy las gracias. Sin embargo, el señor no estaba dentro de la casa, sino que se trató del mismo proceso en que él estaba enviando su imagen y mensaje por métodos espirituales a distancia. De tal manera que lo que su hijo vio fue a su padre proyectándose a sí mismo en la pantalla de la perceptividad espiritual de su hijo. Algo parecido a como uno ve en la pantalla, la imagen de un proyector. Tercera visita. Su hijo posteriormente tuvo un sueño donde se encontraba a su papá. Lo abrazaba y le decía, qué bueno que estás aquí. Se ve que hay poderes espirituales que su papá lo tienen ya en este momento de la lectura que yo le estaba haciendo. En otra etapa, en que su papá va a permanecer tres meses en silencio. Ello en parte es reflexión, en parte es decisión y determinación de los días personales hacia él. Cuarta visita. Él ve en un sueño a su papá. Lo vio 30 años más joven. Lo abraza, le dice, papá, no me dejes, no te separes. Su papá le dio un beso y después su hijo vio como le daba vueltas la imagen. Ese beso fue una promesa de Dios hacia las almas. Ser bueno tiene recompensas multiplicadas por cien. Ser bueno incrementa la luz de la creación y del creador. Ser bueno reconoce y eventualmente puede llegar inclusive a apoyar la labor de guías y guardianes espirituales. Y no ser bueno desmerece los planes de Dios para la creación. Ese beso es el gran mensaje de todas las eras para la humanidad. Pero al mismo tiempo la certificación de que el bien se multiplica dimensionalmente. De tal manera que nosotros hacemos el bien en nuestra vida. Pero el bien va encontrando resonancias y ecos dimensionales que van hacia el infinito y la eternidad. Para quienes se pregunten por qué tal promesa en la extraña forma de un beso o si un beso tuviera significación tan particular. La respuesta es que tal promesa del bien para la humanidad es captada por un cerebro humano como el de su hijo. Como si se tratara de un beso, pero queda claro que yo no necesariamente fue un beso. Su papá está preocupado porque conoce que todavía le falta un tiempo para terminar de pasar la etapa en la que se encuentra. Que le va a durar unos dos años, dentro de la cual va a haber reflexión, periodo de silencio, algún tipo de disciplinamiento por parte de los días espirituales. Pero siempre con la certeza, inconmovible y garantía de la realidad de que Dios genera la fe para todas las almas que se encuentran todavía experimentando pesadeces derivadas de la manera como vivieron sus vidas. Pesadeces no están completamente ligeros en planos espirituales. Que todo eso va a ir purificándose en los planos espirituales después del fallecimiento físico. Así que después del ejercicio de espirituales de mucha fe y de la compañía de muchas otras almas en el mismo proceso, es esperable que ella pudiera estar prácticamente a unos sentimientos de unos planos espirituales de una dicha conmocionante dentro de unos cinco años. Y que siente que todo ello es un acompañamiento que se ve tan sumamente multitudinario de almas, que son una gran masa de almas, todos ellos pasando por periodos muy similares, impuestos por los guías. En mi comentario personal me da pensar cierto pasaje bíblico que habla de hecho del valle de la muerte. Yo creo que en algún momento la Biblia habla del valle de la muerte. Parece que recuerdo que está en uno de los salmos. Recuerdo que dice, aunque caminé por el valle de la muerte, y la visión es la siguiente. Dice, tú siempre me acompañarás, me acompañarás, Dios, Padre, aunque yo caminé por el valle de la muerte. Y la visión en la energía de la evocación del anciano fallecido es la siguiente. Son una cantidad incontable de almas, que no me atrevería a decir qué cantidad fuera, pues se ve tal multitud. El ambiente es trabajoso, es como inclusive un reto. Todas las almas van caminando, se ven en cantidades inmensas, porque cada una de las almas va pasando por un periodo de reflexión. Y están en ese lugar, en planos espirituales, por determinación de los guías. Yo lo llamaría un trabajo de purificación espiritual, individual y singular de cada una de las almas. Independientemente de que se encuentren en tantos conglomerados. Pero que existe una seguridad y una fe, que el cometido de las almas es alcanzar la frontera de un mundo tan extraordinario en el futuro. Una vez que traspasen esa etapa de reflexión, digamos, todos juntos en ese, caminando en ese lugar. Se trata de un lugar absolutamente resplandeciente. Es igual al chisporroteo de las luces de bengala. Y me estoy refiriendo a ese nuevo ámbito espiritual, más adelante como una promesa. La luminosidad blanco eléctrico es inmensa. Es de una dicha tan conmocionante que simbra las almas. Este proceso es de la manera siguiente. El Señor tiene que pasar por todo un proceso con lo que alguien pudiera llamar, algo así, como cincuenta mil almas. El ámbito, pues, es muy ancho y recto. Ellos no van tomados de la mano, no van platicando. No van en contacto uno con el otro. Cada una de las almas va dirigido nada más hacia su propia reflexión. Caminar en ese lugar es trabajoso y lo que se observa al final es que ya queda la posibilidad de que las almas alcancen un lugar de una dicha que verdaderamente estalla, digamos, como dicha en el futuro. Enseguida, los guías espirituales estuvieron de alguna manera modulando el que yo viera más o menos de cerca o no tan de cerca ese lugar. Y observo que las almas llegan a un lugar en donde estallan de felicidad, en donde la dicha es una dicha apasionada, en donde no se puede ser más feliz, en donde hay cantos. Dicha apasionada. Por un lado, es una admiración de las almas hacia la potestad de Dios. Es un escenario que corresponde al cielo. En el cielo hay dicha, alegría conmocionante, luz brillante, resplandeciente. Se ve a Dios que corresponde palabra por palabra y letra por letra a la descripción del cielo. El estado que guardan las almas en contacto con ese plano espiritual de luz blanca, resplandeciente, no puede ser de mayor dicha, de mayor felicidad, de mayor alegría, de mayor conmoción. También se ve que grupos de almas se encuentran en la actitud estática de tanta admiración por lo que es Dios, en un lugar en que cada uno de los átomos es la dicha. En donde se encuentra su papá en el momento de la lectura, hay todavía una serie de escenarios en que se van a tener que cumplir una serie de pasos establecidos por sus guías para su purificación. Que tiene que ver con la manera como los días espirituales están valorando algunas de las experiencias de su vida material. Son pruebas que se ven bastante individualizadas en el astral. Más adelante observan que las almas acceden colectivamente a un lugar peculiar. Todas las almas en una gran masa incontable individualmente van caminando sobre ese lugar. Que se ve que representa algún tipo de resistencia, algún tipo de dificultad, algún tipo de trabajo y todo simultáneamente. Que es la larga marcha de una gran masa de almas que se van dirigiendo todas hacia el mismo objetivo. Ahí no se ve ningún camino trazado. De tal manera que eso podría tener cualquier cantidad de kilómetros de fondo. Son 50 mil almas por llamar. Todas caminando en la misma dirección. Y todos bastante cercanos unos a otros, pero no van tomados de la mano. No se abrazan, no hablan. Otros van dirigiéndose en la misma dirección. El plano así lo plantea. Es una larga marcha de las almas en que se camina con una gran esperanza y una gran certeza. Que desemboca en un lugar que no puede ser de una mayor belleza ni una mayor dicha. ¿Quién te experiencia? Es una evocación del día que falleció su papi. Él no quiere que se entienda que porque nosotros estamos reunidos tratando de aliviar corazones puede haber algún conflicto. Se refiere al trabajo de lectura de energía que estoy haciendo en ese momento, justo en la estancia de su hogar con su hijo. Mi intención es, por supuesto, interpretar espiritualmente las presencias que su hijo estuvo teniendo de su padre después de muerto. A esa intención se refiere energía como confortar corazones. Demuestra que los guías han permitido que su padre esté presente durante la lectura de energía. Se está expresando en el momento mismo de la lectura de la distancia y no quiere que parezca que nosotros invadamos nada. En ese mismo momento de las evocaciones acerca de su papá, ha llegado una guía mujer y conjuntamente la guía, así como la presencia de su papá. Han quedado en que yo debo ser lo suficientemente respetuoso, que debo ser motivante, que debo ser explicativo, que debo estar mostrando realidades espirituales que son herencia del género humano, que mi actitud debe ser suficientemente neutral, que no hay ningún inconveniente en la labor que yo estaba desarrollando en ese momento porque lo tomo en el más alto bien de mostrar las imágenes del mundo espiritual. Y en esa escena en que veo que su papi está presenciando mi lectura a su hijo, el mensaje de los guías es el siguiente. Para ustedes que nos están escuchando, no tenemos ningún inconveniente en que se realice un trabajo como las lecturas de energía. A tal grado de que se quiere instituir la práctica de que Avirazán utilice a las familias desde una óptica de ayuda espiritual y emocional, nosotros no tenemos inconveniente en que esta labor se ha llevado a cabo en otras circunstancias, con otras personas, con otros fallecidos, con otras familias dolientes. Y esas fueron sus palabras. Más adelante veo que en tiempos cercanos a su fallecimiento, su papi estaba en un estado mental muy confuso. Y además como tridimensionalizando una situación que nosotros no solemos experimentar, como pensamientos que tienen emociones de fondo. Eso sería tridimensionalizar. Se ve que en el momento de su muerte, de hecho, los guías espirituales vinieron por su papi en nombre de la Virgen. Por toda la situación por la que él estaba pasando, su sufrimiento corporal, en el momento en que llegaron los guías, le dieron algún tipo de recurso espiritual para aliviar el dolor que él sentía físicamente, el anciano. Y empezó a sentir una dicha, como si se quisiera poner a bailar. Pero inmediatamente los guías le dijeron, vamos a ponernos a rezar. En ese momento de la lectura regresó la guía, quien desde la distancia, porque no se presentó adentro de la casa, se expresó con las siguientes palabras. Nuestras palabras para ustedes son, hagamos un remanso de paz en nuestros corazones. Puesto que para aquellos que creen, para aquellos que agradecen, para aquellos que sienten, para aquellos que reconocen la voluntad de Dios para con su creación, las almas y los seres humanos, es Dios, quien finalmente nos está invitando a todos nosotros, y no solamente a ustedes, sino a nosotros también los guías, para que siempre seamos mejores, para que reflexionemos, para que entreguemos amor que sea oro puro del bueno. Así es hermanos, esas fueron las palabras del guía, al terminar yo las evocaciones del fallecimiento de su papá.